en estos momentos con mi compañera Edna Juárez, quien se encuentra al exterior del hospital donde se encuentran lesionados. ¿Cuál es la actualización en relación a este caso? Edna, te escuchamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañero. Qué gusto saludarte justamente desde la ciudad de Torreón, al exterior del hospital en general de esta ciudad, pues en donde permanecen, permanecen las personas lesionadas, el saldo que dejó este lamentable accidente justamente el día de ayer, posterior al encuentro entre los rayados de Monterrey y el Club Santos de aquí de la ciudad de Torreón. Y es que luego de la tragedia registrada al exterior del territorio Santos Modelo, en donde una mujer de 52 años de edad perdió la vida tras haber sido arrollada junto a otras seis personas, amigos y familiares de los lesionados que se encuentran internados en el hospital general de Torreón, se pronunciaron para denunciar que se trató de una situación con dolo, ya que fue de un altercado entre grupos de aficionados, como la conductora de la camioneta, quien pues supuestamente de manera intencional envistió a los aficionados regiomontanos. De esta situación, lamentablemente, la señora Marlene Mercado Gallegos perdió la vida en el lugar, mientras que su acompañante de nombre Octaviano de León perdió su pierna izquierda luego de haber sido intervenido durante la madrugada de ese lunes aquí en el hospital general. ¿De quién? Bueno, pues se dice que contó con una fractura en la cadera de esta chica que se llama Natalie Ovalle. Ella se encuentra estable, mientras que José Eduardo Rivera y Edson Robledo se encuentran en estado delicado de salud, pues recibiendo la atención médica necesaria aquí en el hospital general. En tanto, Emiliano Jaret, coronado Mercado, hijo de la persona fallecida, se informó, las autoridades informaron que esta presentaba solamente lesiones leves. De igual modo, los amigos y conocidos y familiares de estas personas que se encuentran internadas señalaron que tras lo ocurrido ninguna autoridad han presentado aquí en este lugar para tomar la declaración necesaria. Sin embargo, es importante mencionar que justamente a las seis de la tarde el fiscal general del estado de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, dará una rueda de prensa en las instalaciones de la Fiscalía de la Delegación Laguna 1 para mostrar un avance de este caso, de este caso muy lamentable que sucedió el día de ayer después del partido entre el Santos y el Monterrey. Incluso podemos ver aquí al exterior del área de urgencias una camioneta de la Fiscalía también general del estado de Coahuila, que seguramente los ministerios públicos se encargan, se están haciendo cargo de las diligencias correspondientes. Pero, ¿qué les parece, compañeros, si vamos a escuchar las declaraciones de las personas que estuvieron justamente el día de ayer ahí en ese lugar? Una de ellas, pues una aficionada que estuvo como testigo y también el hijo de esta pareja que resultó lesionada y, bueno, pues su mamá lamentablemente fallecida durante este accidente. Me atropellaron junto con mi mamá y Tau, mi papá. Ajá. Y porque los de Santos nos atropellaron, ellos empezaron y nosotros estábamos comiendo elotes. Pero de repente se vino la camioneta y nos atropellaron. La mayoría, pues sí son reportadas como graves. Sí, pues fue también abuso, yo creo que de la autoridad, porque pues igual también estaban ahí viendo, no hacían nada. Pues fue algo, pues sí, fatal. Fue algo, no ni accidente, fue porque fue intención. Fue, Contolo, platícanos qué fue lo que pasó. Narrabas un poco que pasaron primero los tripulantes de la camioneta, lanzaron botellas, ¿qué fue lo que pasó? Sí, primero provocaron, empezaron a gritar y empezaron a aventar piedras. Ya después empezaron a bajar de las camionetas y empezaron a corretear acá a la gente y la camioneta fue cuando se vino hacia nosotros. Ok, esta camioneta retornó, dicen que impacta primero un taxi, luego sale proyectado contra el grupo de aficionados o fue directo. No, pues digo, la gente estaba donde estaba el taxi y pues fue directo impactar a la gente, pero pues obviamente estaba el taxi sobre la banqueta y pegó primero al taxi, ya después fue impacto al, pues proyectó a donde está la puerta, el acceso. Pues ahí están estas declaraciones por parte de este testigo, que obviamente será muy importante para que las declaraciones las retome el Ministerio Público y sean parte también de esta carpeta de investigación. En el primer video veíamos a este pequeñito que le fue tomado, este menor de edad de 14 años, Emilio Oemiliano. Él es el hijo de la persona fallecida de la señora, la que ya nos comentas hace algunos momentos, la señora Marlene Gallegos, que desafortunadamente fue declarada sin vida ahí en el lugar de los hechos. Compañera Edna, preguntarte, ¿cuál es la situación de las personas que fueron detenidas y que quedaron a disposición del Ministerio Público? Porque se habla de que fueron cinco, fueron seis, incluso en otras versiones, incluso se habla de que fueron siete. ¿Cuál es la información que tienes al momento? Hasta el momento tenemos entendido, compañero, que son tres las personas que se encuentran detenidas. Justamente, pues el fiscal Gerardo Márquez dará a conocer la información más precisa en unos instantes, justamente a las seis de la tarde en la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Y bueno, pues lo que se tiene sabido, lo que es sabido de manera extraoficial es que hay tres personas detenidas, dos de ellas con nacionalidad americana provenientes del Estado de Texas y que la conductora se llama Jennifer y que fue ella quien embistió a los aficionados regios la noche del día de ayer. Ya las autoridades y la Fiscalía determinará si fue con dolo o no, como lo dicen los testigos, ya serán las autoridades quienes se encarguen oportunamente de desahogar todas las pruebas para saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó en este accidente que por desgracia le arrebató la vida a una mujer regiomontana que se encontraba justamente por el partido entre el Santos y el Club Monterrey, pues el día de ayer y que también se le vio compartiendo en sus redes sociales, pues que se encontraba muy feliz en la ciudad. Muy bien, estábamos completamente vivo y en directo con nuestra compañera Edna Juárez afuera del exterior, ella se encuentra ahí en Torreón, Coahuila, donde se encuentran las personas lesionadas que están siendo atendidas en este nosocomio derivado de estos hechos que ocurrieron al exterior del estadio del Santos Laguna. Ahora retomamos la comunicación con nuestra compañera Edna Juárez. Sí, es correcto, te decía que justamente hay dos personas que son de procedencia americana y que son quienes también están detenidas, una de ellas que se ha identificado como Jennifer, que es la supuesta conductora de esta camioneta que también tenía placas del estado de Texas y otra persona más de aquí de Torreón, a las seis de la tarde va a estar el fiscal Gerardo Márquez brindando toda la información que han recabado ellos y pues ya como te comentaba también serán las autoridades correspondientes quienes determinen si fue una situación pues con dolo o si fue meramente un accidente automovilístico pues también hay un poco relacionado con el estado de ebriedad, el supuesto estado de ebriedad en el que se encontraba esta mujer tejana que pues nos comentan ya se encuentra también detenida y la información la tendremos justamente a las seis de la tarde cuando el fiscal general del estado de Coahuila pues dé las declaraciones al respecto. Bueno, agradecemos tu reporte Edna, volvemos contigo más adelante cuando haya actualización en relación a estos hechos, buenas tardes. Muy buenas tardes, regresamos al estudio. Y mire, en tanto el fiscal general del estado Gerardo Márquez Guevara señaló que en los primeros trabajos de investigación no se ha encontrado algún indicio que permita relacionar este percance con la rivalidad entre aficiones de los equipos de fútbol. Hasta el momento no tenemos ninguna vinculación con ello, ¿eh? ¿Esto entonces queda descartado? No tenemos ninguna vinculación entre las porras o entre una contienda que tenga que ver con el evento futbolístico. Pero es constante, ¿no? El tema de la porra del Santos contra la visita de Rayados o Tigres, ¿no? No, bueno, no, realmente no tenemos ninguna referencia anterior hasta la vez hace tres, cuatro años con la porra de Tigres, ¿verdad? ¿Entonces se sigue con la vía? ¿Está de ebriedad o de acuerdo a un policía que se... Se están allegando los certificados médicos de todos, los lesionados, incluso de los que están asegurados, ¿no? ¿Hasta el momento entonces se sigue con accidente vía? Hasta este momento así está. ¿Cuántas personas? Tenemos cuatro o seis presentados, aunque por diversos hechos, como la resistencia a particulares y dos que eventualmente pudieran ser cualquiera de ellos el conductor del vehículo. Bueno, esto fue lo que dijo hace ratito Gerardo Vázquez Guevara, es el fiscal general de Coahuila. Bueno, muy bien, a las seis de la tarde va a dar atención a medios y va a actualizar esta información y aquí se lo vamos a presentar a través de nuestras diferentes plataformas, pero también durante su gira en el sureste de Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez pues lamentó los hechos en el estado... en el estadio del Santos Laguna al exterior. En una conferencia expresó que la fiscalía investiga a fondo este hecho y también en Torreón y destacó la importancia de una estrategia en conjunta con municipios, autoridades y también sociedad civil. Lo que sucedió ayer allá en Torreón ya se está investigando a profundidad por parte de la fiscalía para determinar las causas de este lamentable suceso. Y bueno, a partir de ahí ya que tengamos muy bien... porque ahorita hay muchas especulaciones, ¿no? Hay un par de... pues de versiones. Entonces yo pienso que es importante que la fiscalía haga la profundidad de la investigación para saber qué pasó y a partir de ahí hacer una ruta y hacer una estrategia en conjunto. Y bueno, aquí hay un par de... ... ... Gracias por ver el video.